Finalmente se cumplió con la ley, se respetaron los derechos de la víctima, se llevó adelante la interrupción legal del embarazo de esta nena de 11 años en San Juan, violada por su padrastro. Finalmente el procedimiento se hizo en el hospital Rawson, donde la chiquita se encontraba internada desde que contó en la escuela lo que le había pasado, desde que la maestra, cuando le pidió que se sacara un abrigo, le descubrió una pancita incipiente de embarazo. Bueno, en las últimas horas la nena fue escuchada en cámara Gessel, al igual que su hermanita de 5 años, y después de este encuentro es cuando se avanzó en la decisión de interrumpir el embarazo, embarazo producto de la violación. A partir de ahora, de este momento, y este es un dato para tener muy presente, es el Estado el que debe seguir tutelando y ocupándose de acompañar, de contener y de curar, tanto física como psicológicamente, esta nena. Porque recordemos que el padrastro está detenido por violarla, que la mamá biológica también está detenida por complicidad, y que el padre biológico está ausente. O sea, esta nena está sola y necesita más que nunca ayuda y contención. Reiteramos entonces, Gessel practicó el aborto legal a la chiquita violada por su padrastro.